La Minchula Hace mucho tiempo existía un ser malvado llamado la Minchula, que acostumbraba viajar por los pueblos y robar niños, y criarlos en su guarida y luego comérselos. Fue así que un día caminando se encontró con un niño y una niña de unos 5 años de edad y con engaños se los llevó a su guarida. Allí los alimentaba con todo tipo de golosinas, con carnes, y los niños llegaron a ser tan comelones que no dejaban de comer, que no paraban de comer. Dos años después, el niño ya más grande, ya no estaba delgado, estaba gordo, estaba hermoso, lo llamó la Minchula y le dijo, hijito, quiero que subas por la escalera a traer más leña para hervir la carne. A lo que contestó el niño y dijo, mamita, mamita, pues yo no sé subir la escalera, nunca he subido. ¿Podrías te enseñarme? La Minchula insistió, pero el niño la convenció para que le diera el ejemplo. Cuando la Minchula empezó a subir y estaba por la mitad de la escalera, el niño con toda su fuerza volteó la escalera y la Minchula cayó a la tina de agua que estaba hirviendo. Su agonía gritó y dijo, malditos niños, malditos hombres, mis pulgas le has de picar, mis piojos le has de morder, las espinas le cincarán las manos por haber matado a esta buena mujer. Fue así como los niños salvaron sus vidas y se llevaron todo lo bueno que había en esa casa de la Minchula. Y este ser malvado murió para siempre. ¡Gracias!